Hola como están mis estimados rayandeandos, hoy les traigo para su deleite un video con la técnica de forrado para decorar piñatas de tambor y pasar de esto a esto, comenzamos para forrar el costado se deben poner unas marcas para delimitar de donde a donde y de que color se va a forrar esa parte en mi caso una vez arruinada la piñata la pintamos de blanco para que el color del papel se vea más intenso, uniforme y brillante antes de recortar cualquier otra cosa debemos de tener lista la parte trasera para dejarla secar ya que ésta se va a forrar de la forma tradicional con nuestro papel crepe y engrudo y 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 como en la piñata todas las piezas están pintadas en blanco para que el color sea más agradable a la vista como te puedes dar cuenta y por cuestión de seguridad siempre que utilices el cúter debes de observar que la navaja está en sentido opuesto de tu mano para que no tengamos accidentes una vez recortadas todas las piezas que vamos a forrar y 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 en algunas ocasiones es importante dejar las piezas completas o ligeramente más grandes para que a la hora de pegarse queden una sobre la anterior y así dar un ligero toque de profundidad y 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